Padre Nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdone nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes entrar en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si perdonan a las personas sus altas, su Padre en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a estas personas, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus ofensas. Gracias. 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 Gracias.